Una alegría impactante, donde están reunidos miles y miles de gente en torno al Hotel La Columna, General Pedro José Méndez. Hoy es un día histórico, hoy nuevamente se demuestra esa gran humanidad y esa gran colonialidad de los pueblos hermanos, como lo son Hidalgo, Villagran, San Carlos, San Nicolás, Padilla y claro, nuestro querido municipio de Hidalgo, Tamaulipas, pieza fundamental en la organización de lo que hoy es la Columna General Carlos José Méndez.